Tengo una Tengo una muñeca vestida de azul Con sus zapatitos y su canesú La llevé a paseo y se me resfrió Hoy la tengo en cama con un gran dolor He llamado al médico y me recetó Que le dé jarabe con un tenedor He llamado al médico y me recetó Cuatro cucharadas de aceite en castor Tengo una muñeca vestida de pastel ¡Tengo una muñeca vestida taking la touching bloom! Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Ya verás muñeca que te cuido yo